Me convertí en una extranjera, dejé mi país y me mudé completamente a México, a Cancún. Obtuve una beca universitaria, de la cual no me arrepiento y estoy sumamente agradecida. Pude enfrentarme a nuevos desafíos personales, tanto como profesionales, sociales. Personalmente tenés que aprender a cómo organizar tus tiempos, tus comidas, aprender socialmente con quién relacionarte, con quién sí, con quién no. También puedes desarrollar nuevas relaciones con tus maestros, con los docentes de la universidad, con personas de otras culturas, de otros países. Y pues la verdad no me arrepiento para nada, es una bendición estar acá. Para mí la Universidad de Nueva Cancún se convirtió en mi nueva casa, alguien que estuvo con los brazos abiertos para recibirme en todo momento.